Yo voy a estar trabajando incansablemente por todas las mujeres de Panamá y por todos mis hijos. Pero la lucha no ha terminado y me corresponde a mí y a cada una de ustedes continuar esa lucha. Porque si bien nos abrieron el camino, todavía hay mucho por hacer. Estoy aquí para decirles que mi compromiso es con la mujer Panamérica.